La palabra nos identifica como seres humanos. A lo largo de la historia se va acomodando a la coyuntura geográfica, cultural, incluso diría climatológica. Y a veces se utiliza el lenguaje, el conjunto de palabras que expresan una determinada cultura, a veces se utiliza como arma arrojadiza. Esa sería la segunda reclamación que haría en este premio. Una, la libertad de expresión, y otra, que no se utilice la expresión como arma arrojadiza entre la condición humana. Hoy hay demasiada pelea en España mismo, también, con los idiomas, con el lenguaje, con el español, el castellano, el catalán, el euskera o el gallego. Por favor.